Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy volvemos a jugar Brawl Stars después de varios días y y bueno varios días sin subir vídeos a youtube no volvemos a jugar volvamos al canal y volvemos a Brawl Stars no vamos a jugar unas partitas para bueno jugarnos ya está el nuevo pase que yo no me lo he comprado no tengo la plata pero pero no creo que me alcance reclamando todo no sé si me va a alcanzar bueno vamos a jugar con Source vamos a jugar gol de campo si me pinta bien pinta bien me gusta me gusta vamos a ver vamos a tratar de conseguir esta mega caja chicos para abrir todas esas cajas seguiditas vamos a ver si podemos primero ojalá que sí recuerden que yo ya tengo instagram chicos del canal yo ya les voy a dejar el link sano el link si no como me llamo en la descripción y le voy a poner también ministra el gran personal o sea el de mi perra interna personal no otra en el perfil también si me siguen en mi cuenta personal también y no solo en mi cuenta de juegos o sea el de mi perra ¡Punto! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No me voy a colar ulti! ¡Lo reventamos! ¡Lo reventamos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hay que matarla! ¡No! ¡No fue gol! ¡Estamos re mamadísimos con nuestros shorts! ¡Tenemos! ¡No! ¡Bien! ¡Uy! ¡No chicos! ¡Esta me va a complicar esta partida! ¡Listo! ¡Edgar fuera! ¡No me mató! ¡Qué! ¡Cómo me va a matar! ¡Listo! ¡Y van a caernos! ¡No! ¡Gol! ¡Ganamos! No somos estelar chicos Pero no pasa nada Voy a cortar algunas partidas chicos Para que no sea eterno el video ¿Saben? Bueno chicos ¿Cómo esta partida? Voy a cortar el video Más o menos Cuando nos queden dos o tres marcas Por completar Así No se hace eterno el video No Porque Tampoco quiero que dure mucho el video Porque tampoco puedo hacer que dure ¡BUM! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! Espera que nos busca la pelota ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! me mato ahora se mueve con ulti bueno no nos dio ninguna de su ulti uy cuidado con el erga para mi le pega la pelota y nos va con la ulti no uy vamos uy nos remataron listo listo Bien, parece que perdemos El punto, ¿no? Bueno, sí Queda poco tiempo Hay que hacer el gol Bueno, ahora sí, chicos Lo corto el video Bueno, chicos Acá ya estamos jugando unas partidas Jugamos unas partidas ya Me quedan ya menos recompensas O sea, menos recompensas Por desbloquear, ¿no? Estoy usando a Dynamite Porque, bueno, tengo misión La otra partida, bueno O sea También jugué con Dynamite Y la rompí Fui a estelar Me apena de no haberla grabado Ya, toma Uy, no Chao Toma La regalo No No, me mató Bueno, esa es una de las debilidades De... De... ¿Cómo se llama este? De... Dinovike No, me anda un poco trabado Bueno ¿Vale? 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 No, me anda un poco trabado No, me anda un poco trabado No, me anda un poco trabado Se me hará el gadget Aunque nos falta un gol Y ganamos la partida Gol Bueno chicos Acá ya estamos jugando Creo que la última partida Para recoger La preciada mega caja Y otras cajas grandes Y normales Vamos a ver Después igual obviamente Nos vamos a fijar bien Ojalá si O sea Pumba Uy Fue gol eso Impresionante Toma Te la dejo ahí regalada Uy Me dio con la última Un poco así Un poco no Gol Ganamos chicos Y ahora es la hora de la verdad Será que llegamos La recompensa 10 No creo Está difícil No llegamos chicos Y nos faltan Desbloquear Tres recompensas Bueno chicos Eso ha sido el video de hoy Voy a traer Voy a traerlas No voy a abrir estas cajas Porque bueno En el próximo video Vamos Cuando ya tenga más misiones Sea mañana o pasado Voy a subir el video No La segunda parte No Vamos a ver Si Vamos a poder lograrlo Esa vez ¿No? Así que Los dejo acá chicos Recuerden Que si Les gustó el video No duden en dejar En su like Adiós